Gloria al Señor, que el Señor me los bendiga, amados hermanos, estamos de regreso ya aquí en el programa de radio La Verdad os hará libres, que se transmite todos los días, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde Que el Señor me los bendiga grande, grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos Aquí su servidor, el Pastor Hugo Albornoz, como siempre, compartiendo con ustedes, amados hermanos Las gratas nuevas de salvación a través de la radio Que el Señor me los bendiga, el Señor les bendiga grande, grandemente Hay hartos hermanos conectados, saludándonos de todas partes Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos, en el amor del Señor Saludos allá en Ecuador, saludos aquí en Chile, a todos los siervos y siervas aquí en Chile Amén, miren, les quería proponer que hoy día hagamos un programa distinto Yo no traje un mensaje preparado, no porque no tenga, porque aquí tengo bastantes temas preparados Pero yo quisiera que, según las preguntas que ustedes tengan, podamos compartir un tema hoy día De acuerdo, ¿cierto?, a lo que los hermanos, si usted quiere llamarnos o escribirnos, puede hacerlo La línea telefónica es el 232-99-2156 232-99-2156 Si alguien nos llama, ¿no es cierto?, recibimos la llamada Y si tienen alguna pregunta, de ahí van a hacer el tema que hoy día vamos a compartir También los que están a través de Facebook, pueden escribirnos si tienen alguna pregunta Y podemos nosotros tratar con la ayuda del Señor, por supuesto, de responderles Y de esa manera vamos a compartir este programa, ¿ya? Este programa va a ser distinto Juan Tenesaca dice, mi pastor Dios le bendiga, le saludo desde Nueva York Aquí presente para escuchar la palabra, gloria al Señor Francisco Javier Reyes, Dios le bendiga, pastor Hugo Es una bendición escuchar sus prédicas, que el Señor lo siga usando con esa poderosa palabra Gracias, que el Señor les bendiga Isaac Isaac Jaín, nos saluda, Dios le bendiga grandemente Aquí lo escuchamos desde Monterrey, Nuevo León Gracias, que el Señor le bendiga Adrianita Albuja Dice, Dios le bendiga, pastor Huguito Aquí en mi trabajo Pero atenta a la palabra Espero verlo pronto acá en Ecuador Claro que sí Dios le bendiga a mi hermana Saluda a su mamita A la familia Allá vamos a estar con la ayuda del Señor Cuando Dios nos abra las puertas para viajar Si usted quiere hacernos alguna pregunta Si tiene alguna duda, pregunta, hágala Si le gustaría tocar algún tema Para que podamos nosotros hoy día compartir con ustedes Dice la pastora Alma Paz Espero que el pastor Víctor Montalvo le invite Ay, santo No creo que me invite Ay, aleluya Tócalo, padre Dígale Tócalo, Dios mío No, ya no me invita el pastor Víctor Ahora tiene una iglesia grande Ya ¿Para qué? ¿Para qué me va a invitar ahora? Quintanar Piña Quintanar Piña Yes Ah, el hermano Este es el hermano Jesús Quintanar Porque tiene el nombre al revés ¿Puede una mujer ser pastora? Aquí hay muchas, dice en México Mire, nosotros en el ministerio No creemos en el ministerio solo de la mujer O sea que una mujer Se levante sola como pastora Como pastora Pero hay que entenderlo muy bien Hay que entenderlo muy bien Porque no queremos menospreciar tampoco la labor de una mujer De una sierva en la obra del Señor Pero nosotros no creemos como ministerio No creemos, amado hermano En el ministerio solo de la mujer Porque no existe Esa es la verdad Cuando usted ve mujeres Hay mujeres tremendas, ¿cierto? En las manos de Dios Conocemos varias hermanas predicadoras Como Nanichi Rodríguez Creo que es cierto El apellido La hermana Nanichi Conocemos cuantas hermanas que predican Hay otra morenita de Creo que es República Dominicana Que no me recuerdo el nombre ahora Pero Que siempre la hermana me pregunta Pastor, yo puedo escuchar esta predicadora O algo Algún tema de ella Y yo le digo Si son mujeres sanas en el Señor Son de sana doctrina Hacenda antigua Pero ¿Cuál es el problema? Que nosotros vemos Nosotros en lo personal Como ministerio Ahora, bueno Lo digo en lo personal Y también como ministerio Nuestro ministerio no cree En el ministerio pastoral De la mujer sola Incluso aquí tengo abierto El reglamento interno El reglamento interno Del ministerio evangelístico Cruzada de poder Porque aquí hay una cláusula Que dice Aquí dice En el número 10 Dice En nuestro ministerio Son ordenados como pastores Solo los varones Las damas pueden ministrar Coordinar Y predicar En reuniones de damas En escuelas dominical Participar en el coro Y en el diaconado En el diaconado Más no pueden coordinar Ni predicar ¿Cierto? Coordinar Ni predicar En cultos generales Donde hayan varones ¿Por qué? Porque el varón Es cabeza de la mujer Y con nosotros Como no va el feminismo Ahí se fue el gozo A los zapatos No, a nosotros Con nosotros Tiene que ir Como va la Biblia Como va la palabra El varón Es cabeza De la mujer Eso no es machismo Eso es la realidad Eso es lo que dice la Biblia Porque varón y hembra Los creó Y Dios no creó Al varón El Señor no creó Al varón Para la mujer Sino que Dios Creó al hombre ¿Cierto? Y creó a la mujer Para el varón Eso dice la escritura Ahora Ningún momento Nuestro ministerio Va a estar de acuerdo En el machismo Ningún pastor Creo yo ¿Cierto? Estoy hablando En términos generales Pero ningún pastor Va a estar de acuerdo En el machismo Nosotros no estamos De acuerdo en el machismo Pero hay que ser realista Hay que ser siempre Cierto Bíblico Y la escritura Por ejemplo Cuando usted ve En el rol El rol de la mujer En la escritura Usted ve un rol Tremendo de la mujer Pero usted no ve jamás Una mujer Por ejemplo Ser llamada apóstola En la escritura Hay llamado ¿Cierto? ¿Cuántos son trece? Los hombres que fueron Llamados al apostolado Porque después que Judas Se ahorcó Se entregó ¿Cuánto fue? ¿Cierto? En igual señor Se llamó otro Varón ¿Cierto? El apóstol Pablo Entonces cuando nosotros Vemos en las escrituras Nosotros no vemos Una mujer que haya sido Llamada al apostolado Ni tampoco vemos Amado hermano Que cuando el señor Jesús escogió A gente para Enviar de dos en dos Por las casas Él no envió A ni una mujer A predicar ¿Tenemos una llamada? Ya Que entre nomás la llamada Dios le bendiga Buenas tardes Buenas tardes Mi pastor Usted habla con el hermano Ignacio de acá De Valparaíso Hermano Ignacio Dios me lo bendiga Mi pastor Que Dios me lo guarde Me lo bendiga Mi pastor Usted está haciendo De pregunta Mire tengo Una pregunta Sí dele Estaba comentándolo Muchos dicen Que vamos al cielo Directo Y otros dicen Que dormimos Yo me Tengo dos Lugares donde me afirmo En 2 Corintios 5 El 6 al 8 Y 1 de Sanolicense 4 al 15 Perdón hermano Hermano disculpe Justo leí un mensaje Y me desconcentré No escuché la pregunta ¿La puede repetir? Sí Que mi pastor Mire Muchos dicen Que vamos directamente Al cielo Y otros dicen Que duermen Ya Y esa es La pregunta Más que nada Que el otro día Estuve Leyendo 2 Corintios 5 Del 6 al 8 Y el otro 1 de Sanolicense 4 del 15 al 17 Esa es la pregunta Mi pastor Ya pero ¿Qué estuvo leyendo? O sea ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que entiende usted? Para yo darle la respuesta Ya mire Lo que entiendo yo Que vamos directamente Al cielo Porque La carta A los tesalonicenses Era solamente Para que ellos Entendieran Que De acerca De los que duermen Porque los tesalonicenses Pensaban que Los que dormían Pasaban después Del arrebatamiento Y cuando venía Y cuando venía el arrebatamiento Después Ellos En la Más adelante Los pasaban A buscar A los que están Muertos O sea A los que duermen Ya Le respondo Le respondo Un cristiano Un cristiano Si muere En ese mismo instante Se va a la presencia Del Señor Eso es lo que creyeron Todos los hombres De la escritura Como por ejemplo Esteban Esteban nos dijo Recibeme Señor Para ir a dormir O para estar Un tiempo No Recibe mi espíritu En ese mismo instante Veo los cielos abiertos Veo a Jesucristo Cierto Sentado a la diestra Del Padre Y el clamó Señor Recibe mi espíritu Entonces El apóstol Pablo Igual Cuando él Él decía Deseo morir Y estar con Cristo Él nos decía Deseo morir Para ir a descansar Como algunos piensan Y lo otro Que el propio Cristo Hablando No es cierto Nos enseña en Lucas Capítulo 16 Versículo 19 En la historia Del rico y Lázaro Que dice el Señor Que el rico murió Y fue llevado Al infierno Nos dice que hubo Un periodo De Y Lázaro Al seno de Abraham Y Lázaro Fue al paraíso El seno de Abraham En el Antiguo Testamento Entonces nosotros creemos Que cuando una persona muere Su realidad Es inmediata Cielo O infierno Eso sería mi hermano Ya mi pastor Muchas gracias Un abrazo siervo Dios me lo bendiga Hermanos Hay hartas preguntas Hay hartas preguntas Y no quiero que se me vaya ninguna A ver Aquí hay Hay una ensalada de temas Porque mire Aquí el hermano El hermano me pregunta El calvinismo Una hermana me pregunta Las pastillas anticonceptivas Me están preguntando Me están preguntando Tantas cosas Que parece que hay Demasiadas preguntas Para la gente Entonces ¿Por dónde empiezo? Porque son muchas Y ahora Maribel Reza Dice Hola pastor Buenas tardes Después de un cristiano De la alabanza Pintarse el pelo De diferentes colores Hermana No vamos a ir tan bajo Tampoco Subamos un poquito El nivel de las preguntas Nosotros los cristianos De sana doctrina Las personas Dentro del mundo cristiano Hay varias ramas Usted sabe Estoy hablando De los cristianos Evangélicos Los adventistas No son evangélicos Ya no vaya a confundir Usted con la secta Estoy hablando de los evangélicos Dentro de los evangélicos Hay varias ramas ¿Cierto? Así para que usted me entienda Hay varias ramas Dentro del cristianismo Y dentro de esta rama Existe una rama liberal En la rama liberal De los evangélicos Liberales Ahí toman cerveza Y no pasa nada Según ellos ¿Cierto? Estos cambian De mujer Como quieren Fornican Adulteran Le hacen de todo Y su mensaje Siempre es un mensaje positivo Así que esa es una rama Del evangelio Donde usted encuentra Todo tipo de Apóstoles Profetas Y encuentra Todo este tipo Es una rama Del evangelio Existe Dentro del mundo evangélico Existe también Lo que se conoce Como los bautistas ¿Cierto? Y una gran cantidad Más de denominaciones Pero también está Una línea Que se llama La sana doctrina La sana doctrina Ahora aquí hay que tener cuidado Porque algunos Se llaman sana doctrina Pero tienen cosas Que no Amado hermano No son aceptadas Dentro de la sana doctrina Como por ejemplo Pintarse el pelo Nosotros No voy a decir nosotros Los cristianos De sana doctrina Los cristianos De sana doctrina No creemos Esas cosas En el mundo entero Yo conozco En cuantos países Cristianos De sana doctrina Que rechazan Todas estas cosas La vanidad La pintura ¿Cierto? Todas estas cosas Entonces si usted quiere Tiene que decidirse Pues de que lado Está usted Si está de la sana doctrina O es liberal El que es de sana doctrina Tiene que luchar Con la vanidad Tiene que luchar Con la vanidad Bendito sea el nombre Ahí se fue el gozo A los zapatos Hoy día Se acabó El estudio bíblico Y lo otro No es cierto Bueno Hemos dado Estudio bíblico De cuantas veces De la santi externa De lo que dice La escritura En primera tesalonicense 523 Y todo vuestro ser Todo Todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Y cuerpo Y cuerpo Sean guardados Irreprensibles Para la venida Del señor Dios Todo Entonces la escritura Nos enseña Amado hermano A que No se puede Adulterar El cuerpo Ni hacer tatuajes Ni creemos En que usted Pueda teñirse El pelo Ni creemos En los implantes Hemos escuchado Que hay Llamadas cristianas Que se pusieron Pellos Que se pusieron Seno Que se pusieron Como se dice La parte de atrás Allá Glúteo Glúteo se dice Ah mire que está Refinante De varón Aleluya Ya glúteo Mire que se pusieron Eso Que se pusieron Botox Que se pusieron Labios Cierto que ahora Le gusta andar Con la gente Hinchada Ay santo Jehová Oiga Hemos escuchado Tantas barbaridades De alguna Llamada cristiana Pero que no son Ni chicha Ni limonada Cierto Ahora Una pregunta Que me hizo Aquí una hermana Que se fue Hacia arriba El mensaje Y no alcancé A ver el nombre De ella Dice una cristiana Puede cuidarse Con pastillas Anticonceptivas Ahora Mire nosotros Creemos en la voluntad De Dios Que los hijos Que Dios nos dé Cierto Serán bien Recibidos Cierto Pero nosotros En la escritura Vemos Que había un cuidado Que era Un cuidado En la ley Nosotros leemos En el antiguo testamento Si uno es bíblico Completamente Habían unos días En que la mujer Está indispuesta Y había unos días En que el hombre No podía tocar A su mujer Y habían unos días Que cierto Cuando la biblia Le decía Tantos días Va a estar la mujer En esto Y tantos días Puede estar en ella Tantos días Era inmunda Tantos días Para todo había Y en ese cuidado Que Dios daba En esa Digamos En esa estructura Había un cuidado De la mujer Que día la mujer Iba a ser fértil Y que día no Entonces Si usted me pregunta A mí Como esto De los hijos Tengo que tener Todos los hijos Que mi esposa tenga Bueno Si los hijos Vienen de Dios Dios permite Cierto Que Dios nos dé Los hijos Que él quiera Pero hay una Fórmula Digámoslo así No de anticonceptivo Sino que hay una forma Natural En que el hombre Tiene que conocer Qué días puede estar Con su esposa Y qué días no Le quedó más claro Que ya le hago A yo creo Cierto Estudie la biblia Porque uno la estudia Ahora porque Estoy respondiendo A preguntas El pastor Víctor Montal Lo dice A mí Muy de acuerdo En cuanto al orden Del pastorado masculino Sin menopreciar La labor de la mujer Con Como un complemento Por supuesto Que sí Es tremendo A ver ¿Quién pregunta Por qué no se puede jugar fútbol? Pregúntenle a Steven Pues Steven era Justin Córdoba Gaspar Ah ya Nos dice pastor ¿Por qué no se puede jugar fútbol? Mira en realidad Yo nunca he dicho Que no se puede Shutear un balón O no se puede hacer deporte Escúcheme bien Escúcheme bien ¿Qué es lo que se prohíbe? La pasión por el fútbol ¿Qué es lo que está prohibido? Irse detrás de un equipo De fútbol ¿Qué es lo que está prohibido? Esto hermano Es lo dañino Lo malo Lo que te atrapa La pasión Porque detrás del fútbol ¿Qué es lo que hay? Barras bravas Dinero Mafias ¿Qué es lo que hay detrás del fútbol? Si o no hermano Esteban Usted sabe como esto No Esto de aquí es pura plata Puros contactos Puros Esto es Una cosa terrible Impresionante Entonces Nosotros podemos estar Como cristianos ¿Qué puede hacer un cristiano En un estadio Por hermano? No sé si me está entendiendo Entonces el hermano Steven Me dice algo más Ahí se escucha súper bien Ahí Algo hizo que quedó así O tiene el micrófono prendido El hermano Steven Me dice Pastor Incluso se ve adulteración En la edad En los nombres Aunque En los documentos O sea hay una Muchas veces Hay un muchacho que es bueno Le bajan los años Hay una adulteración Hay mucho dinero De por medio Y por qué el hermano Steven Saben por qué Él fue un futbolista ¿Cuántos años Hermano Steven De que nació? Toda la vida ¿Desde qué año Lo entrenan Desde chiquitito? De los 10 años Ya entran ya preparados Ya totalmente ¿Cómo dice? Imagínense hermano Me está Me está diciendo El hermano Steven Que a los 10 años Ya lo ingresan A los club O sea ellos Ya se tienen que dejar A la mamá A los 10 años La mamá El papá Y vivir en el club Le dan la alimentación Todo Desde los 10 años Y usted estuvo Desde los 10 años ¿Hasta qué edad? Hace 5 años Ya que dejó La pelota Lava lo que él vive Entonces Si usted me pregunta A mí esa es la respuesta El deporte es malo No es malo Porque los médicos Mandan a hacer deporte Para la salud O sea Un creyente Por ejemplo Puede hacer deporte Por supuesto que sí Hay algunos Que necesitarían hacer Más deporte Terrible ¿Cierto? Pero El deporte No es malo Lo que es malo Es la pasión Por el fútbol La pasión La pasión por algunos Deportes Que son totalmente Un cristiano No puede jugar Juegos de azar Por ejemplo ¿Cómo se ve un cristiano Apostando? No No puede ¿Por qué? Porque él es luz Para el mundo No es tiniebla ¿Qué es lo que hay En las apuestas? Pelea ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay En las apuestas? Eso No hay confianza En Dios En lo económico Solo es Su capacidad De apostar La hermana Sandy Nos escribe Y dice Pastor Yo tengo una pregunta La palabra de Dios Dice que Después de mil años Satanás será soltado Para volver A engañar A las naciones No entiendo Ahí dice O sea La iglesia Ya va a estar Reinando Por siempre Con Jesucristo Pero dice que Será suelto Satanás de nuevo Quiere decir Que todo se va A volver A comenzar De nuevo Satanás va a volver A engañar Al pueblo Que estará reinando Con Jesucristo No mi hermana Sandy Lo que dice la escritura Eso es en el milenio En el milenio Después del arrebatamiento De la iglesia ¿Cierto? Vamos al cielo En el arrebatamiento Por siete años Y regresamos Con Jesucristo Después de los siete años ¿Cierto? Regresamos con Jesucristo Para llevar a cabo Lo que se llama El milenio Cristo regresará A la tierra Y él Intaurará un reino Desde Israel Así que los que odian Israel Van a quedar con cuello Porque Israel Nunca va a desaparecer Israel Cuando vengan los días De la gran tribulación Después Cristo regresa Salva a los judíos A los que quedan El anticristo Ha matado a miles De judíos En ese momento Cristo salva Al pueblo judío ¿Cierto? Y los cristianos Evangélicos En ese momento Descendemos con Cristo El diablo es atado Un ángel Que es Cristo El ángel Que nombra la escritura Es el Cristo mismo Porque él es el único Que tiene las llaves De David Las llaves del pozo Del abismo Del infierno Y dice que Trae una cadena El ángel Desciende del cielo Y se para en el sol ¿Qué ángel Se puede parar en el sol? Oh, terrible Y desde ahí Dice que ve a la tierra Y viene Y atrapa a Satanás Lo encadena Y lo pone En el pozo Del abismo Por mil años En ese momento Desde Jerusalén Desde Israel Israel es el país Jerusalén la capital Dice que reinaremos Con Cristo Desde Jerusalén La capital Reinaremos Y regiremos Las naciones Con vara de hierro ¿Verdad? Pero en ese momento Cuando se cumplan Los mil años De reinado de Cristo Aquí en la tierra Dice la escritura Que después de eso Afuera de Jerusalén O perdón Afuera de Israel Existirá gente Por supuesto Todos los países Estarán Dirigidos por Cierto Una norma general Que será Cristo Todos los presidentes Vendrán a dar cuenta A Dios Una vez al año Tendrán que entregar Cuentas de De su gobierno Bendito sea El nombre del Señor Entonces cuando se cumplen Los mil años Cierto Que Cristo Tiene todo el mundo Derechito Todo el mundo Bien gobernado Se suelta a Satanás Se suelta a Satanás De nuevo Y Satanás Viene a engañar A la gente Pero no a la iglesia Porque estamos dentro de Israel Con Cristo Engañar Engañar a las naciones Y dice que los levanta Todos en guerra Contra Jerusalén Contra el pueblo de Israel Todo el mundo Lo engaña a Satanás Y se van en guerra Contra los judíos En ese momento Estamos nosotros Dentro de la ciudad Pero dice que ahí Viene el fin Porque el Dios del cielo Cristo Mi amigo querido Ahí elimina Cierto Esa es la guerra Que viene en ese La guerra de Gok y Magok Es la guerra final De todo De todo De todo La guerra que viene En ese momento Donde todas las naciones Del mundo Vienen contra Israel Y ahí El Señor Jesucristo Le pone fin a esto Y llega un momento En que tiene que destruir El cielo y la tierra Que hoy vemos Fíjense que yo estaba En mi casa Y yo le estaba Preguntando Amado hermano A mi hijo Le decía yo Genaro Tú sabes Cómo será esto De la internet Cómo puede viajar Porque en un momento Me empecé a preguntar Cómo viaja una foto En el aire Cómo le aparece A ella Qué es lo que lleva La imagen Y empezamos a ver Y yo busqué En internet Cómo funciona El internet Hermano Y me muestra Ahí el teléfono Me muestra una imagen Que en el año 2005 Creo que fue Lograron tomar Una imagen Supongas así Para que usted me entienda Yo no No capto mucho Pero quiero que Usted me comprenda Lo que estoy diciendo Como De rayo Ultravioleta Así Tomaron una imagen En el aire Para ver cómo estaban Pasando los datos Los datos De llamadas De internet De todo Fum Y era hermano Pero como una nube De humo Llena 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 De puras rayitas Código Y de cosas De números Y de cosas Que este aire Este ambiente Nuestro Está colapsado De información Completo 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 Por eso Por eso Es que dice Pedro El apóstol Pedro Dice en su epístola Que el señor Dice que los elementos Quemados Serán desechos El señor Quemará El aire Nosotros no entendemos Cómo va a quemar Los elementos O sea el aire Cómo va a quemar el aire Si no se puede quemar esto Pero claro El señor va a limpiar todo Y para los que aman a Dios Dice la escritura Al final de todos los tiempos El señor Creará cielo nuevo Y tierra nueva Cuánto alaban a Dios Hermanos Queridos Entonces los que amamos a Dios Algún día tenemos la esperanza De vivir en cielo nuevo Y tierra nueva Es maravilloso Lo que el señor tiene Para su pueblo Para los que le aman Para los que se guardan A ver Escribió el hermano Caleb Donde escribió Que no lo puedo ver Aquí Más arriba Me dicen que escribió El hermano Caleb A ver A ver A ver A ver Aquí está Mi pastor Yo puedo testificar Que uno no puede ser Futbolista profesional Y cristiano a la vez La vida del futbolista Es una vida más perdida Una de las vidas más perdidas Que existe Por supuesto Y lo otro hermano Caleb Donde queda la vanagloria Cierto El poder económico Y todo lo demás Imagínense una persona Con tanto dinero Como son los futbolistas Porque extrañamente Aquí usted ve Como está de mal el mundo Nuestra sociedad Cierto Un médico No le llega Ni a los talones A lo que gana Un futbolista O sea Nosotros en vez de pagar Le viene a un médico Discúlpeme que ponga Este ejemplo Le pagamos No digo yo le pagamos Sino que la sociedad Le paga A un futbolista Millonadas Millonadas Pablo García Pablo García Pablo García nos dice Amén Amén Pastor La verdad es que Hay una llamada Ya que ingresen Dios le bendiga Buenas tardes Buenas tardes Pastor Hugo Mira estoy Escuchándolo acá Y bueno Siempre que puedo Lo escucho Obviamente porque Me intruyo mucho Con lo que usted enseña Amén Soy una mujer cristiana Ya bastantes años Pero la realidad Es que todos los siervos Enseñan de diferentes Maneras Entonces Uno obviamente Se tiene que someter A los pastores Y a veces Es complicado Porque Por ejemplo Hay congregaciones Que dejan que las mujeres Prediquen Hay otras Congregaciones Que no dejan Que las mujeres Prediquen Dicen que las mujeres Tienen que Callar Y aprender Nomás Entonces Todo eso Bueno Como le digo ¿Qué pasa si uno Sigue una enseñanza Que es errónea? O sea Porque también se dice Que todos somos Llamados a servir Desde que nacimos De nuevo Nos convertimos En el Señor Y aparte que hay Una pasión Dentro de nosotros Que no nos deja Estar quietos Y uno quiere servir A Dios Bueno A ver Le respondo Porque me hizo Varias preguntas La primera es Servir No quiere decir Que yo pueda Servir en el púlpito O sea Una mujer Puede predicarle A alguien Por supuesto Que puede predicar A sus vecinos A su familia Cierto Por todos lados Incluso en un punto De predicación Pero Pero Lo que la escritura No menciona Es el ministerio Para la mujer Cuando hablamos Del ministerio Estamos hablando Del ministerio Existen tres En este momento Activos dentro De la iglesia Que es el ministerio Pastoral El ministerio Del evangelista Y el ministerio Del maestro De la palabra ¿Cierto? Si Ya Entonces dentro Del ministerio De los ministerios No existe el ministerio Pastoral O el ministerio Del maestro En la mujer A pesar de que Una mujer Puede hacer Perfectamente Escuela dominical Enseñar a los niños Enseñar la palabra A los niños Cierto Y todo lo demás Lo que yo nombré Puede ser diaconisa Estar en todas En todas las demás Actividades Pero lo que la Biblia Prohíbe Es esto Ahora Esa es una respuesta Que yo le doy Lo segundo es Que todos los siervos Enseñan distinto Lo que pasa hermana Que antes En la antigüedad Todas las iglesias O la mayoría De la iglesia evangélica Tenían la misma doctrina Cierto El evangelio De Jesucristo Y todo Etcétera Etcétera Pero de repente Creo que fue como dicen Que por el año 2000 Un poquito años atrás Del 2000 Que comenzó a cambiar Todo Y hoy día Existe Este Esta Esta cultura Del feminismo Dentro de la iglesia Y encontramos Mujeres Pero Tremendamente Agrandadas Como Esposas de apóstoles Hoy día Que han enseñado A las mujeres A liberarse Contra los maridos A divorciarse Y a tomar un señorío Sobre el varón Y de ahí Donde se arma Un problema gravísimo Porque la Biblia Va en contra de eso Claro Si no Por supuesto ¿Me entiendes? Entonces Ahora Hermana Vemos que hay Iglesias Donde los Encargados O los pastores No están sujetos A ninguna corporación No están sujetos A nadie Ellos dicen Yo me sujeto Solo a Dios Y ahí hay un peligro Ahí hay un peligro ¿Por qué? Porque hay Por ejemplo Iglesias Donde recasan Gente Se divorcian Y los vuelven A casar Y usted Le pregunta Al pastore Si no tiene Base bíblica Pero lo hace Porque él cree Que está bien Y están Y están llevando Tremenda Tremenda Condenación Digámoslo así Ahora Hay cosas Que no condenan Hay cosas Que no condenan Porque por ejemplo Si en una iglesia Una mujer predica No A ver ¿Va a ser condenada Por eso? No No hay la condenación Pero no se debiera hacer Si hay varón No debería estar La hermana Teniendo la labor De predicar Sino el varón Porque es lo que La escritura dice Y aquí hay algo espiritual Detrás de todo esto También Ya mi hermana Así que Por eso yo le Le preguntaba Porque mire Yo estuve en una iglesia O sea Yo me bauticé En una iglesia De sana doctrina Ya Y resulta que Estuve muy poco ahí Porque Yo no entendía Mucho las cosas Que hacían en la iglesia Porque yo era católica Y me convertí en mi casa No en una iglesia Me fui a bautizar En una iglesia Donde hablaban mucho De la ropa De la santidad De la ropa Todo eso Y bueno Pero yo vi cosas Ahí por ejemplo En el carácter Que el pastor Trataba muy mal A los hermanos Era como Como le dijera yo Eso Dictadora Claro Hasta con ofensa Obligándolo A todo esto Esto otro Y resulta que Yo no estaba Acostumbrada a eso Me asusté Porque O sea Yo venía saliendo De eso Del mal carácter Quería yo Que el señor Me cambiara Mi carácter Y después Encontrar un siervo Tan así Entonces Yo me fui Y pasó Que ese siervo Falleció Al año Que yo me fui Porque yo fue Me fui a una iglesia Bautista Y allá el pastor Cuando yo llegué Sabía que venía De esa iglesia Y como la hermana Ahí eran liberales Porque La hermana Ahí iban con pantalones Como sea Pero yo siempre Conservé lo que Acá el pastor Me dijo Que tenía que andar Con faldita Que a la iglesia Uno tenía que arreglarse Como para el señor Y bueno En la calle Igual En la casa Que se yo Yo ya estaba Practicando Todas esas cosas A pesar de que Mi esposo Era inconverso Y resulta que Allí el pastor Me dio lugar Para que coordinara Para que predicara Y resulta que Yo me di cuenta Que había una gran necesidad En una iglesia Que había más de 100 personas Y los hermanos Hablaban puras tonteras Cuando pasaban a predicar Porque empezaban a contar Su vida Empezaban a contar Archiste Entonces yo Por la necesidad Que di Yo me empecé A estudiar La palabra De lleno Y empecé A predicar Y resulta que Todos me decían Que tenía que Seguir haciéndolo El asunto Que después Ya yo empecé A corregir Hasta al pastor Le dije que estaba mal Porque ahí Recazaban Y la gente Agarró confianza Y le puso con todo Agarré confianza De tal manera Que me dieron Una autoridad Que como le digo En las predicas Ya había una contienda Tremenda La iglesia Estaba casi dividida Algunos hermanos Estaban conmigo Los otros estaban Con el pastor Asunto que yo le dije Ya yo no me hago Partícipe de esto Y me fui de ahí Me fui Y le dije Yo no quiero estar Más aquí Porque si usted Esto es una tontera De estar Que el pastor Tiene que corregir No yo Porque el pastor Incluso cuando un día Yo vi a los jóvenes Que estaban contando chistes En una reunión Yo le conté al pastor Y el pastor me dijo Hermana va hijo Ríjalo usted Como lo voy a corregir Yo le dije Que usted es el pastor De la iglesia Entonces No encontré Que estaba bien Ahí me fui Y ahora llega Otra iglesia Porque acá No hay ni una iglesia Que yo diga Que son 100% bíblicos Como dicen los cristianos Somos 100% bíblicos Siempre hay algo Que no está bien Y resulta que acá Me viene a la iglesia El señor La iglesia del señor Tiene sana doctrina Son temerosos de Dios Todo Pero ellos La denominación Se llama así Sí Iglesia del señor Ellos bautizan A la guagua Y a los niños Y bautizan Por expansión Y yo estoy En contra de eso Hermana Yo me bauticé ¿Sí? Me da un segundo Mire Cuando hablamos De que A ver Siempre se ha escuchado Esto Cierto De que no hay Ninguna iglesia Perfecta ¿No es cierto? Ya Todas las iglesias Pueden tener algo Como dice usted Alguna cosita Por supuesto Pero de ahí A bautizar los niños Entonces ya Por favor Por hermana O sea Estamos hablando De Usted está hablando De una iglesia Que tiene un error Doctrinal garrafal Es como que usted Es como que un hermano Me diga Pastor ¿Sabe qué? Mire Esta iglesia Es pura Es sana doctrina Se visten Con santidad externa Predican En las callas En vigilia Ayunan Leen la palabra Todo Pero no creen En el Padre Ni en el Espíritu Santo Como lo revela la Escritura Ellos son solo Jesús Entonces No puede alguien Decir Es una iglesia sana Porque esa no es una iglesia De verdad Esa es una secta Para mí Una secta Ahora si hay una iglesia Que bautiza niños Y los bautiza por aspersión Entonces Un cristiano Debe salir de ese lugar No puede estar En una iglesia como esa Porque esas iglesias No son de sana doctrina ¿Dónde? ¿Qué argumento Puede usar un pastor Para bautizar un niño? ¿Qué argumento? Es como que Eso es lo que Me tiene mal a mí Por eso le pregunto Porque mire Yo llevo ya dos años Y yo en todas las iglesias Que voy pastor Me toma mucho cariño Yo me encariño También de los hermanos Porque he encontrado Apoyo Amor Cariño Me da pena Seguir dejando Las congregaciones Porque yo Es como que estoy En desobediencia Al final no puedo Permanecer en una Porque con una Me encuentro Como dijo La iglesia Bautista Estaba el despelote Y ahora me vengo A la iglesia del señor Que son más temerosos Pero bautizar a las guaguas A los niños Y yo escandalizaba con eso Porque yo fui bautizada Sumergida Entonces mi esposo También se quiere bautizar Sumergido Mi hijo Que yo no soy cristiano Tampoco ¿De qué ciudadano ¿De qué ciudadano llama usted? ¿Cómo? ¿De qué ciudadano llama usted? Yo le llamo de acá De Villarrica Pastor ¿Eso en el sur? En el sur Acá De Villarrica En la novena región De Villarrica Pucón Acá Y resulta que acá No hay ninguna iglesia Que yo podía encontrar Que pueda ser así Como parecía Lo que usted habla Lo que usted enseña Porque yo lo escucho mucho Y estoy de acuerdo En lo que usted dice Y sabe hermana Que mire Nosotros no somos Mejor que alguien O sea Somos gente sencilla ¿Cierto? Pero somos como eran Las iglesias antiguas Pues somos Yo soy un predicador Como eran los antiguos Predicadores cristianos ¿Cierto? Porque yo me formé En esa línea De la palabra Amén Entonces Quiero dejar claro eso Para que alguien No vaya a pensar Que como la hermana Dice que no encuentre Capaz que alguien diga Ah, el pastor Se cree el único No, no soy el único Porque en el ministerio nuestro No más ¿Cuántos pastores son? Son hartos Entonces cada uno Tiene la sana doctrina Y conocemos Cuántos pastores Igual que son De otros ministerios Y son sanos Lo que tiene que hacer Seguir buscando hermanas Y no importa Si le toca cambiarse Ahora yo aconsejo A los hermanos Gracias hermana Le dejamos para poder Seguir con el programa Yo le sigo respondiendo acá Yo le aconsejo a los hermanos Que cuando están buscando Una iglesia No se ¿Cómo se dice? Para que A ver Si usted va a una iglesia A conocerla No de inmediato Se asocie ahí No de inmediato Diga Me voy a congregar aquí Primero conozca La iglesia unos días Pues vaya Para ver que Hable con los predicadores O con los diáconos O con el pastor Hable con alguien Para conocer Que creen Cuál es la doctrina ¿No es cierto? ¿Cómo va a ir a una iglesia Una persona? Y al otro día Ya es miembro activo Y al mes Está predicando No No Yo si Si tengo que buscar Una iglesia Un ejemplo Si tuviera que buscar Una iglesia Yo voy a una iglesia ¿Cierto? Y primero analizo Primero analizo A ver Aquí hay más preguntas Ah el pastor Víctor Nos decía Si podíamos explicar Acerca del noviazgo cristiano Mire En cuanto al noviazgo cristiano Pastor Para nosotros Es bien delicado Yo en Ecuador He casado Muchos hermanos O sea En una veo Casé 17 parejas Creo que son De una sola vez Jóvenes La próxima vez Que hice a 100 más Casé 15 Entonces Imagínense cuántos Casé Ya perdí la lista Pero tenemos un libro De registro Se les da un certificado De la corporación A cada matrimonio Que lo tienen en un cuadro En su casa De la fecha Cuando se casaron Incluso hay jóvenes Hermanos que vienen Y me dicen Pastor ¿Sabe que me gusta Esa joven ¿Qué hago? Ore al Señor Ore al Señor Pero usted Nada de cosas aquí Que va a andar usted Detrás de la hermana Y molestando Hostigando Porque este no es el mundo Ni tampoco Aquí a la iglesia Se viene a buscar Pareja Dios tiene que hacer Dios tiene que hacer algo ¿Cierto? Ok Ya Y yo le digo a los jóvenes Ore al Señor Que Dios le confirme Si el joven me dice Pastor Dios ya me confirmó Me tiene bien encaminado Aquí Yo le pregunto ¿Y la hermana sabe? La joven sabe Si saben Ya vengan los dos A hablar conmigo Vienen los dos Sí pastor Mire estamos flechados Ahí Nos amamos No sé Nos conocimos hace poquito Estamos ya Oremos al Señor Tres meses Y vienen a hablar conmigo Después de tres meses Para ver si Todavía ese sentimiento Que hay en ustedes Permanece A veces pasan dos semanas Y se olvidan ¿Cierto? Están orando Nadie ha dicho nada más Están orando Buscando del Señor En ese noviazgo Entonces Amado hermano Pasan los tres meses Y ellos me dicen Pastor Nosotros de verdad Este sentimiento sigue Nosotros Sentimos algo especial Nos amamos No sé Etcétera Etcétera Lo que ellos digan En ese momento ¿Cierto? Entonces ¿Qué les digo yo? Vamos a Orar tres meses más Ahora ya los dos Sabiendo que esto ya Es de Dios ¿Cierto? Que ustedes se aman Se quieren Vamos a presentar esto Al Señor Vamos a orar tres meses más Al Señor Para que el Señor Les confirme Si deben casarse o no Ya van seis meses ¿Cierto? Y de ahí cuando vienen Me dice Pastor Dios nos confirmó Nosotros queremos casarnos Ya Entonces ahí Ellos Yo les digo a ellos Que ellos tienen que Los presento a la iglesia Los presento a la iglesia Les digo Hermano Estos jóvenes Han orado al Señor Dios les ha confirmado Están enamorados El uno para el otro ¿Cierto? Se están en un periodo De conociendo Aquí te han prohibido Los besos Te han prohibido La salida sola Te han prohibido Todo Si no Esta cuestión No es nada Al mundo Que no Que la voy a dejar Allá al oscurito Que la vaya a dar No Señor reprenda al diablo Usted cae en pecado A la primera Entonces les digo yo Ustedes Oren al Señor Busquen de Dios Conózcanse Pero nada No van a estar Como en el mundo ¿Cierto? Que se conoce Después que tiene un hijo Se irá a casar Sinvergüenza Ese Y si no le gusta Después que ya tiene un hijo La deja agotar No Pues el Señor Reprenda al diablo Entonces amados hermanos Yo les digo a ellos Que en esta etapa De la vida En esta etapa Del conocer Se está prohibido Todo el romanticismo Ese de que Porque si están Tan desesperados Que quieren estar juntos Y que de la mano Y que besos aquí Besos allá Y que escapando No Es mejor casarse Que estarse quemando Ahí se aplica Ese pasaje bíblico de Pablo Es mejor casarse Que estarse quemando Si no aguantan Estar juntos Y que Quieren estar ya Amados hermanos Perdón digo Si no aguantan Estar separados Y quieren estar juntos Tienen que casarse Es lo que le dije Al hermano Calé Y la hermana Julieta Pastores que mire Que ya pues Cásense Tienen que casarse Aquí no hay No hay permiso Para salida A Salida De noche Salida Y se están conociendo Se están conociendo Y siempre La niña La joven La hermana Tiene que ponerle Un freno al varón Porque siempre El varón Es como más Es más Lanzado Más Cierto Más Usted entiende Porque ya no me haga Hablar tanto aquí No es que está toda la gente Escuchando Usted entiende Pues la hermana Es la que tiene que ponerle Un párele Ponerle freno de mano A ese tigre Hay santo Jehová Tiene que ponerle Un Cierto Ya Aquí Amado hermano Hay algunos hermanos Pulpo Tienen más manos Que un pulpo Dice Entonces No Aquí Eso no va De acuerdo Ahora Yo conozco gente Aquí en Santiago De Chile Voy a hablar Porque esta es mi tierra Cierto Aquí conozco las poblaciones Conozco la vida Conozco todo Como es aquí Gran culpa La tienen la suegra Las mamás Que le permiten A la niña De 13 años Ir a la pieza A jugar con el novio Con el pololo Decimos en Chile Cierto Cuando están pololeando Están Y los dejan solos Encerrados Se encierran en la pieza Y la mamá Pentecostal La mamá Ay que lindo Mire como ha crecido La niña Así A los 13 Le sale embarazada La niña Y después llega a la iglesia A pedir la oración Por las pruebas Que está viviendo Porque le va a tocar Criar el niño a ella No Eso no es así Entonces yo creo que Todo tiene que ser en orden Guagua Acá en Chile Preguntan ¿Y qué es lo que es la guagua? Guagua es el bebé En Puerto Rico Le dicen guagua a la micro Imagínense Aquí estamos todos descoordinados Pero Con el lenguaje Aquí en Estados Unidos Se ve mucho Dice el hermano El hermano Pablo García Que la mujer Es la que corre Corre La iglesia A mí se me hace ridículo Obedecer y sujetarme A una vieja Dice El hermano Es en contra Es que A lo mejor el lenguaje En su país No es tan fuerte Acá vieja Un poco más fuerte Hermano Sujetarme a una vieja En contra De la voluntad De Dios El varón Es cabeza De la mujer No sea rebelde No sean rebelde Mujeres No existe El pastorado Pastores Pastores Hombres Varones Esta es la verdad De la verdad De la palabra Amén Ahora Por ejemplo Hermano En cuanto a esto Ya porque Ya nos metimos En este territorio Aquí Hay que tener cuidado Entonces en esto Y si Dios les confirmó Yo no soy de la idea Que hay que esperar Tanto tiempo Tanto tiempo Porque algunos Algunos dicen Si, si Vamos a fijar fecha Pero para tres Para cuatro años Más para casarnos Y por mientras No estamos juntos No No Si están enamorados Y tienen planes Tienen que casarse Oiga yo no era ni cristiano Y me casé a los 18 años Los 18 años El otro día fui y me casé Cumplí mi mayoría de edad Y fui y me casé Con la que hasta el día De hoy es mi esposa Llevo 21 años Casado con ella 21 años Casado con ella Y mi hijo Genaro Tiene ya 20 años Alaba lo que él vive Nos casamos Después de un año Nació Genaro No le escucho Y no conocía al señor No conocía al señor Pero mire Holguita López dice Con cada deshabetado Deshabetado Que se encuentra uno Hay Dios Dice tremendamente Locuras Hablan desde los púlpitos No hay No hay temor de Dios Amén Entonces estamos En un programa especial Hoy día Cierto que estamos Respondiendo algunas preguntas Dentro de lo que podemos Cierto responder Enseñar Ayudar Porque Yo creo No sé que dice usted Hermano Hermana Estos temas ayudan Porque uno Amado hermano Amplía mucho La visión En cuanto al caminar En el evangelio Ahora A ver Si usted nos quiere llamar Usted nos puede llamar Para hacer una pregunta Quiere aportar al tema Quiere hacer una pregunta No es cierto Puede hacerlo La línea telefónica Está disponible 232-99-21-56 Se lo repito Anótelo 232-99-21-56 Gracias por la enseñanza El noviazgo Muy buena Pastor Dice A ver A ver A ver A ver A ver Saludos Saludos Y algunas preguntas Pastor ¿Un cristiano puede Puede raparse? ¿Un cristiano puede raparse? Sí Pues no pasa nada O sea No hay una prohibición En el Nuevo Testamento Que diga Que no se puede cortar el pelo Si quiere cortárselo Al rape No creo que haya un problema Ahora si lo hace Por una moda y cosas No Pues hay algunos Que están quedando pelados Y se prefieren Pasar la máquina Y quedarse rapados No hay problema Hay pastores pelados Alábalo Pastor Víctor Hay pastores Hay pastores Que ya no les queda pelo ¿No es cierto? La hermana Elena Antiqueo Dice La hermana dice La realidad De lo que sucede En las misiones cristianas Casi siempre Hay algo que no es bíblico Bueno No en todas hermanos Porque ustedes generalizan Hay hermanas que generalizan Y dicen Toda la iglesia está mal No Yo conozco Sí ¿Cómo puedo decirlo? Conozco Cientos de iglesias Cientos de iglesias Y no puedo decir Tan mal Porque la mayoría Son iglesias correctas Una más grande Una más pequeña Pero son iglesias del Señor Son hombres de Dios Los que van por delante Son gente tranquila Que dirige la iglesia Gloria al Señor Dios me lo bendiga Amado Pastor Hugo Tengo una pregunta Dice Santo Vali No estoy Juzgando Nomás quería saber ¿Qué opina de un pastor ¿Qué opina de un pastor Que está aquí Es pastor aquí Pero está aquí solo Y la mujer está en Guatemala Será que está bien delante de Dios Porque no están juntos con la mujer ¿Qué opina de esto? Bueno No es bueno No es bueno que un hombre esté solo ¿Verdad? Tiene que tener su esposa Pero yo tengo un caso cercano ahora En cuanto a esto Y está morando al Señor Para que Dios le permita Estar con su esposa El hermano Jaime Quizá hay que estar allá En Nueva York Porque él cruzó solo Y él tiene que estar con su esposa Así que Dios tiene que hacer algo Yo no me quiero meter ahí Pero que nosotros vamos a ordenar A una persona Para que esté Como pastor solo No No, no se puede Incluso Mi obispo siempre va a preferir Por lo que conocemos ¿Cierto? Y el ministerio Siempre se va a preferir En caso de que hubiera una emergencia Podría ser Que se ponga un joven soltero Frente a una iglesia Hemos recibido un local Así con el hermano Paulino Paulino Ramos en México ¿Cierto? Mi hermano Paulino Él está al frente y es soltero Pero son excepciones Son cosas que hace Dios Son cosas Digo excepciones Pero que nosotros Vayamos a poner A un hermano solo Sin esposa Que no se haya casado Al frente Como pastor en una iglesia No, porque el primer requisito Para ser pastor Es ser marido De una sola mujer Así que los cura Tanto mal Alaba lo que él vive A casarse se ha dicho Renuncia al catolicismo Conviértase a Cristo Y cásese Cásese Gloria al Señor Bueno Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Aleluya Rosita de Jaco Me dice Estos machistas Se pasan ahora Se pasan ahora Son dueños Del evangelio Y lo dejan A un lado Al maestro Cuando dijo Ir y predicar El evangelio A toda criatura No dijo No dijo hombre Ni mujer Y a quien Se lo dijo A quien Le dijo eso Ir por el mundo Y predicar el evangelio Se lo dijo A las mujeres Se lo dijo A los hombres Se lo dijo A sus discípulos Y eran apóstoles Eran varones Pero yo no estoy diciendo Que la mujer No puede ir a predicar Cierto Salvar un alma Llevar el mensaje A una familia Por supuesto Que puede hacerlo Pero ahora La parte ministerial Que es totalmente distinta No ignore las escrituras Por favor Rosita Dejacome Que lo que usted está hablando Es totalmente Fuera de lugar Eso no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Y no somos machistas Porque si fuéramos machistas En nuestra iglesia La mujer no podría hacer nada Y la mujer En nuestra iglesia Tiene La mujer tiene lugar Por supuesto Que sí Son las que más trabajan En nuestra iglesia Las mujeres En todo lo que tiene que ver En la iglesia Cierto Con secretariado Con todo La mujer trabaja Pero por qué No pueden entender Por qué esta gente No puede entender Hermano Que en la escritura No hay Un lugar Para que la mujer Dirija Una iglesia sola Pues quiero que no le cuadra Si usted no puede ir Contra la palabra Es como cuando enseñamos Que la escritura No acepta el divorcio Ni el nuevo recasamiento Ni el nuevo casamiento La escritura no acepta La Biblia dice en Malaquía Que Dios Aborrece el divorcio Y la escritura dice Que una mujer casada No puede separarse Y volver a casarse ¿Cómo a alguien Le va a costar tanto Entender eso hermano? Si está bien O sea Usted no lo comparte A lo mejor Usted tiene que ser Sincera y decir Bueno Yo no estoy de acuerdo Con lo que dice la Biblia Ahí yo lo entiendo Porque usted es la que no está De acuerdo Pero Pero eso no quiere No quiere decir Que la escritura Este mal O que nosotros Estemos mal Si estamos dando Biblia Romanos capítulo 7 Dice que la ley Del matrimonio Ejerce Entre los dos personas ¿Cierto? Los dos cónyuges Mientras viven Pero si uno muere El otro queda libre Para casarse Pero si en vida Del marido Dice La mujer se uniera A otro varón Será llamada Adúltera ¿Y cuántas Adúlteras Conocemos? ¿Cuántas Adúlteras Que en vida Del marido Se casaron? Uno no puede Juzgar todos los casos Pero eso es lo que La Biblia dice ¿Cuántos varones Adúlteros Que estando su esposa Viva Se separaron? Yo no sé Por qué se separaron Porque todos Tienen excusas distintas Se separaron Y se volvieron a casar Y lo hicieron en contra De la voluntad de Dios Ahora Es un tema amplio Complejo Por supuesto que sí Porque Dios los perdona Dios puede perdonar Todo pecado Dios lo puede perdonar El predicador Anthony Lastra Nos dice Pastor Dios le bendiga Los pastores viudos Sería bueno Aclarar Esa duda Por supuesto No tiene ningún problema Un pastor Si es viudo En seguir pastoreando Y volver a casarse Si una hermana Queda viuda Se muere Eso es lo que estoy diciendo ahora Lo dice Primera de Corintios Capítulo 7 Versículo 10 En adelante O lea todo el capítulo 7 De Primera de Corintios Porque habla Puros problemas Del matrimonio Y lo dice Romanos Capítulo 7 Hay muchos pasajes Bíblicos Que la escritura Nos enseña Acerca del matrimonio Cristo lo habló En Mateo 19 Y dijo Que el matrimonio Es hasta la muerte No oíste Que el que los casó Al principio El que los creó Al principio Varón y hembra Los creó Y dijo Que lo que Dios Ha unido No lo puede separar El hombre Pero hay pastores Que los separan Y la Biblia dice Que no se puede separar ¿Cómo está esa? Francisco Bonilla Dice Dios me lo bendiga Siervo del altísimo Salud Desde Nueva York Gracias Dios les bendiga Edgar Maximiliano Dice El catolicismo Tiene la palabra De Dios Y no la entienden Aunque los evangélicos Se la prediquen Tienen Una venda Amén Flor Janet Nos dice Las mujeres Seguiremos predicando Llevando las buenas nuevas Nada ni nadie Nos detendrá En nombre de Jesús Dios busca Adoradores En espíritu Y en verdad No hay sexo Otra Otro error Aclaramos Pero a ver Sin el afán De ofenderle Yo no estoy aquí Para ¿Cómo puedo decir En la palabra exacta Para No es que quiero Que queden mal Lo que quiero Es que veamos Bíblicamente ¿Me entiende? Si usted lo busca En la Biblia Y me dice Mire pastor Aquí dice Que la mujer puede La mujer puede ser pastora Por ejemplo O la mujer puede ser No sé A ver qué más Maestro Nos estamos discriminando Yo que no quiero Que usted lo tome mal Pero hermana Lo que usted dice Es totalmente Absurdo Porque usted está hablando De ser adorador Confundiendo Un adorador Con el ministerio ¿Entiende la diferencia Entre ser un adorador? Cuando la Biblia dice Que en Cristo No hay mujer Ni varón Y todo eso Habla de la salvación Pues si usted lee El contexto Usted está leyendo Ahí dice Que para Cristo O sea ¿Qué quiere decir? Que Dios no hace Excepción de persona En cuanto a salvación Dios salva al negrito Dios salva al blanquito ¿Cierto? Dios salva al rojo Dios salva al amarillo El chinito El ojo de raya Dios salva ¿A quién más? Dios salva a todo Hombre, mujer Niño, adulto Anciano Dios lo salva a todo Porque no hay Excepción de persona Dios salva Judío y libre Dios salva Esclavo y libre Dice Dios salva a judío Y gentil El que se arrepiente Dios lo salva Pero aquí no estamos Hablando de salvación Ni tampoco El texto bíblico Que usted cita Es válido Porque usted dice Que Dios busca adoradores Que le adoran Vamos otra vez ¿Qué es lo que es adorador? ¿Cierto? Entonces veamos Estamos hablando De ministerio ¿Quién puede estar Ser un ministro En la obra del Señor? Adorador Todos somos adoradores Hasta los niños adoran Un adorador pues Pero ahora en el ministerio Es como por ejemplo En el antiguo testamento No, o sea Que el que manda es Dios No es usted Ni soy yo Aquí no importa Lo que digamos nosotros Si es que no está Conforme a la palabra Estamos mal Ahora Sus sentimientos Dicen que todo el mundo Puede estar Predicando Eso es lo que dice Sus sentimientos Y lo que dice usted Pero no es lo que dice La Biblia En el antiguo testamento Habían doce tribus De Israel Y a una tribu Dios la separó Y dijo Esta tribu Va a servir en el templo Y la otra Once tribus Van a heredar la tierra Y van a trabajar En los seculares La tierra ¿Cierto? Para que usted me entienda Ok Y los que estaban trabajando allá Imagínese que alguno hubiera dicho Ah no es que yo quiero ser sacerdote Y no es que yo voy a ir a presentar La ofrenda Y que este venga a labrar la tierra No pues si no es a la pinta suya Si el que manda es Dios Es Dios el que llama Como dice la escritura A través de Hebreo Hebreo capítulo 5 Nadie toma para sí esta honra Sino el que es llamado por Dios El que es llamado por Dios Así como fue llamado Aarón Dice la escritura Otro pasaje bíblico El apóstol Pablo dice En Hechos capítulo 20 Mirad por vosotros mismos Y por todo el rebaño En el que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Y significa veedor Supervisor O sea ¿Quién los puso? El Espíritu Santo El Señor Jesucristo Llamó a 12 apóstoles No llamó a ni una mujer Si hubiera llamado una mujer Al apostolado Se hubiera llamado apóstola En el Antiguo Testamento ¿Cómo se llamaba una mujer Que podía profetizar? Se llamaba profetiza No se llamaba profeta Para que usted entienda Y dejen de repetir cosas Que algunos escuchan por ahí Después repiten ¿Cómo se llamaba la mujer Que profetizaba en el Antiguo Testamento? La hermana de Aarón La hermana de Moisés Ana Que profetizaba Que tocaba el pandero ¿Cierto? ¿Cómo se llamaba ella? Ana profetiza La hermana de Aarón Profetizaba Bendito sea el nombre del Señor Pero en el Nuevo Testamento No dice profetiza ¿Dónde están los cinco ministerios? Efesios capítulo 4 versículo 11 Efesios 4 11 Dice la Escritura Que Cristo subió a lo alto Y dio dones a los hombres Y constituyó a unos Apóstoles y profetas Ahí no dice apóstolas Ni profetas Ni profetizas Dice apóstol Profeta ¿Cierto? Maestro Pastor Y evangelista Son cinco ministerios El pastor Víctor Montalvo Dice No sé por qué se aferran En algo que no les corresponde Yo no soy llamado A ser patriarca Pues no No lo seré No soy llamado A ser apóstol Tampoco lo procuro En fin Siervo inútil soy Excelente Es que así es O sea Es como por ejemplo A ver Es lo que yo ponía El ejemplo En el Antiguo Testamento Que alguien No Que yo quiero ser sacerdote Pero como si Si los que trataron De ser sacerdote Y se metieron en algo Que no les correspondía Dios los mató Mire Uno de los ejemplos Que muchos predicadores No tocan este tema Porque es muy delicado Pero que le pasó a Usa Cuando agarró el arca Se acuerda Cuando la llevaban En una carreta El rey David Fue a buscar La El arca La llevaba Al pueblo otra vez En una carreta Tirada con bueyes Se acuerdan Que dice la escritura Que La carreta Empezó a tambalear Si parece que El arca del pacto Se caía Y Usa Extendió su mano Y la sostuvo Y la presencia De Dios lo mató Dios es injusto No Y que pasó entonces Pastor Si ese hombre Tenía buenas intenciones Es que lo que Dios Dice es ley Y con Dios No se anda con cosas No es que aquí No van los sentimientos Hermano Es lo que Dios dice Ese hombre Tocó el arca Y el arca Estaba prohibido Tocarla La escritura dice Que tenían que tocarlo Los descendientes De Aarón Cierto Y tenía que ser cargada No en una carreta De bueyes Sino que tenía que ser cargada En los hombros De los que Dios Designó Que eran sacerdotes Ay santo Jehová Una llamada Adelante Dios le bendiga Aló Bendiciones ¿Con quien hablo? Mi pastor Ay que lindo Que le bendiga Estamos atentos Escuchando El programa Interesante Mi pastor Quiero acotar algo Cortito Mi pastor A veces la gente Más interpreta La escritura Cuando se habla De ministerio En el anterior Como dice la escritura No hay excepción De personas Somos todos Iguales Hombre o mujer Ni griego Ni judío Ni esclavo Ni libre Como dice la Biblia Pero en el caso Del ministerio Como usted decía Mi pastor Hay algo muy interesante Que habla el libro Lo he hecho Cuando Se tiene que elegir Al sucesor de Judas Y cuando Se requiere Suceder a Judas Hay requisitos Que tenía que tener El apóstol Que iba a sucederlo Y uno de los requisitos Era de De que las personas Que hubiesen visto Visiblemente a Jesús Y han caminado ¿No cierto? Para resumir un poquito Era el candidato A ser El sucesor de Judas La pregunta Que hay que hacerse ¿Por qué Si María Siendo la madre de Jesús? ¿No cierto? Y estaba ahí con ellos Tenía todas ¿No cierto? Las cualidades ¿No cierto? Ella conocía a Jesús Fue criado a Jesús ¿No cierto? Estuvo con Jesús ¿Por qué no fue sucesora a ella? Esa es la pregunta Que hay que hacerse Entonces Esa es la pregunta Que hay que hacerse Tremendo aporte Que quieren Cambiar la escritura A torcerla Entonces nos damos cuenta Ahí que Y en ninguna parte Del libro lo he hecho Si alguien puede encontrar Algún ministerio de la mujer ¿No cierto? Como apóstol Vuelvo a repetir Mi pastor Huguito La mejor que hubiera sido Suceder a Judas Había sido María Pero no lo fue ¿Cierto? Había que preguntarse Por qué razón Entonces teníamos que preguntar Que Dios es machista Entonces No es así La escritura No se puede atorcer Es un aporte ¿No? Oiga Se pasó Mi pastor Muchas gracias Por su aporte Y por llamarnos Oiga Tremendo 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 El aporte De nuestro amado Pastor Francisco Flores Oiga Esta hermana Es porfiada Disculpenme que diga así Pero otra vez está escribiendo Jacqueline Hernández Dice El ministerio de la mujer Si está en la Biblia Dice Ellos capítulo 2 Verso 17 Pone Y dice En los postreros tiempos Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Y vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Pero ahí no habla De ministerio Si cuando En el nuevo testamento Existe el don de profecía Quien puede profetizar En el nuevo testamento Puede tener el don Una hermana Si Una hermana Puede tener el don De profecía Y puede profetizar Pero eso no lo hace Con un ministerio profético Que es distinto A tener un don Alguien puede profetizar Si Pero sigue su vida normal Pero un profeta De la Biblia Era distinto No era que profetizó Una vez Eran llamado Al ministerio profético En Israel Hay una escuela Profética Donde todos Los descendientes De esta línea Tenían que ir a estudiar El profetismo Y que se les enseñaba Ahí Se les enseñaba Que iban a profetizar Como lo hacen hoy día Algunos Que andan buscando En Facebook Para ver que le profetizan Al otro No Ahí se les enseñaba Como profetizar No que cosa Profetizar Se acuerda usted Que en una ocasión El El Profeta Samuel Le dijo a Saúl Sube por tal camino Y te vas a encontrar Que viene descendiendo Del monte Viene descendiendo La compañía De profetas Y ahí venían Todos los jóvenes Que estaban estudiando Para profetas No estudiando Como en academia O algo así Estaban buscando Estaban buscando De Dios En el monte Estaban siendo guiados Para ser profetas De Dios Pero no que estuvieran Estudiando cosas Terrenales No Ahí se les educaba Se les enseñaba Como profetizar No que profetizar Que es distinto Bendito sea Dios Oiga tremendo Si por qué No escogieron a María Lo que dice el pastor Flores Que buen aporte Oiga si María Tenía Un lugar Por supuesto Que hubiera tenido Un lugar tremendo Ahí po A ver Voy a leer esto ¿Tenía una llamada? Adelante Tenemos una llamada Yo voy a pedir Con las calles La palabra de Dios Por misericordia Aló Aló Sí ¿Con quién hablo? Con Segundo Hermano Segundo ¿De dónde nos llama? Soy del paraíso Por misericordia A Dios Te digo La palabra de Dios Amén Adelante Por misericordia A Dios Por pura misericordia Amén Porque la honra De la gloria De Dios Amén Se hace una pregunta Porque he escuchado Mucho 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 A los hermanos A la hermana Porque uno Uno Tiene que saber El texto El texto De la palabra Porque mucho La hermana Dijo la verdad Cuando dice Que muchas veces Hay Hay pastores Hermanos Que no Que no conoce La palabra Que están Dentro de las congregaciones Sí Que no enseñan Bien la palabra ¿Comprende? Sí ¿Cómo ¿Cómo entonces Una vez Una ovejita Va a conocer La palabra Si los mismos Pastores Que hay pastores Que se dan tan solos Hay pastores Que no han sido Dealtados por Dios En Chile En Chile Aquí sí las cosas Como son En Chile Si usted hoy Ahora pasó La pandemia La pandemia Se mostró Toda la falsedad De muchas congregaciones De muchas congregaciones Todando de Chile Mire yo 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 aprendí En Valparaíso ¿De qué A qué iglesia Pertenece usted? ¿Ah? ¿A qué iglesia Pertenece? Yo Yo Pertenezco A una Que está Allá en Barro Juan Ya Eso es en Valparaíso Sí Ya ¿Quién es su pastor? ¿Quién es pastor ahí Todo cierto? ¿Ah? ¿Tiene su pastor Y todo ahí? Sí Pastor El siervo Es evangelista Igual Por misericordia Amén Digo que es porque Yo Nosotros Nosotros Por misericordia No sabemos Con muchos hermanos Descarriados Muchos hermanos Que no conocen La palabra Amén Yo por misericordia Estoy predicando A veces En la plaza Avenida Pinto Han llegado Hermanos De la misma cruzada De poder De Valparaíso Hermanos Pentecostales De Viña Ya Hermanos De la congregación De pastor Lucas Martín Ya La gloria de Dios Hermanos Que me han dicho Hermanos Yo no comprendo La palabra Ya Comprendo El gran error Es De los que están En las cabezas Es el gran error Pero de que Hermano Explique No se que esta hablando De que las cabezas Estas diciendo Estas diciendo Que hay Hay una hermana Que tampoco Va a dedicar Está bien Porque Está apóstol Profeta Pastores Maestros evangelistas Si Que Dios cogió a hombres Amén ¿Comprende? Pero muchas veces Hay Hay hermanas Que no comprenden Porque los mismos Pastores Ah ya ya O sea usted esta de acuerdo Con el tema Por eso no entendía Las congregaciones No enseñan la palabra Como debe ser Ese es el error Que hay Ese es el error Si Muchas gracias hermano Por su aporte Por llamarnos Ya Dios me lo bendiga Grandemente Gloria al Señor El hermano Israel Matías Nos dice Que paciencia Mi pastor Hugo Lo admiro Que paciencia Que tremendo Que tenga que explicar Con manzana Mi pastor No es que es verdad O sea Para eso decimos el programa Yo no me molesto tampoco Si los hermanos Un hermano Esporfiado Como dirán en otros países Terco Terco Si es terco Alguien No no hay problema Yo lo escucho Y comparto Cierto Y de repente Así me dan ganas De darle un bibliazo Pero de ahí me aguanto Ay santo Jehová Eh El machismo No existe en el evangelio Ni tampoco en el Ni tampoco el feminismo Dice Edgar Maximiliano Hasta La samaritana Se fue A hacer evangelismo Dice Gloria al Señor Amén Pues ya Porque Vamos a seguir Con el tema El pasaje de El pasaje de Usa Pastor Me dice el hermano David Sánchez Segunda de Crónicas 6 Si alguien lo quiere leer Cuando Usa Extiende la mano Y toca el arca Es Segunda de Crónicas Capítulo 6 Verso 6 Buen aporte Eh Hernán Hernando Guerrero Dice Tienen el espíritu De Jexabel Por eso no entienden Ay santo Jehová Bien amado hermano Que le parece Bueno el tema No haber dejado abierto Y día El espacio Para que compartiéramos Tantas dudas Y cosas Cierto Que de repente Hay dentro De la iglesia Durante todo el programa Tuvimos una cantidad Grande De más de 300 hermanos Conectados en línea Y Eh Cientos de hermanos En la sintonía Pues cierto Que son Fieles auditores De la radio Fe 1460 De la amplitud modulada Acá en Santiago Y también radio fe Donde quiera que estemos En Lampa Nuestro pastor Francisco Flores Que nos llamó Él tiene ahí Cierto Retransmite Él tiene la radio Allá también Tiene una radio Y radio fe Allá en Lampa Toda la parte norte De la gran capital Eh Así que Perdón hermano Eh Así que Bueno Está lleno de comentarios Aquí todavía Pues Pedro Bravo Dice Bendiciones Mi pastor Desde Nueva Jersey La gloria sea para mi Dios Todopoderoso Amén Gracias por orar Por mi ayer Por Zoom Gloria al Señor Amén Pues Dios me lo bendiga Eh Gloria al Señor Jairo Ezequiel Gómez Ah hermano Jairo Nos dice Gloria a Dios Con este gran ejemplo De María Se hundieron los ministerios Femeninos Ay Santo Dios Eh El hermano Jesús Abarca Le responde A esa mujer Y le dice Dale la burra Al trigo Hay que Ya pues pongámonos Más bíblicos Pues cómo vamos a responder Así Eh Mi pastor Hay ministerio Cruzada de poder Acá en Concepción No hermano Miguel Riquelme No tenemos Por el momento Todavía no tenemos En Concepción Esperemos en el Señor Que muy pronto Podamos tener En todo el país Eh Dice Rosita de Jacome Que el que llamó Fue tal palo Tal astilla Pues dice Claro Buen aporte Pues machistas Dice Oiga que tremenda Esta mujer Está enojada Esta mujer Rosita de Jacome Vamos a orar Para que el Señor Haga una liberación Hoy día aquí Te quede todo bien Cierto Estuvo muy bueno El tema de hoy Dice Néstor Gutiérrez Deice Cárdenas Dice Entonces pastor Una mujer No puede dirigir Una iglesia Como pastora No Y nosotros Por cariño Y por amor Y por respeto Siempre decimos A la esposa El pastor Pastora Pero no es que sea Una pastora sola Dirigiendo una iglesia No es ministerio pastora Ya Bendito sea El nombre del Señor Otro por ahí dijo Ay porque a la doctora No le dicen A la esposa del doctor No le dicen doctora Mire pero Los ejemplos Oiga Está hablando de dos cosas Totalmente distintas Una espiritual Y la otra terrenal Donde tiene que mostrar Un título para Ser doctora La meten presa Si usted le dice Que es doctora O sea si ella se dice Doctora Y no lo es Estamos hablando De algo espiritual Cierto En la obra En el ministerio Ok hermanos Creo que A ver Elena Antiqueo Nos dice Predicar la palabra Es una gran responsabilidad Y valentía Parece Parece en el púlpito Por eso El púlpito Es para los varones Para que el remanente Obedezca Pero tiene que ser Hombre Con mucha autoridad Sabiduría Inteligencia No cualquiera Que se pueda parar En el púlpito Bueno El llamado Lo hace Dios Cierto Pues es un lugar Santo Dice Flor Dice El ministerio Nos salva Que importa Ser pastora Y pastores Solo son títulos Estos mensajes No edifican Oiga Pero que tremendo Entonces Cambie la radio Porque hace aquí Si no le edifica Este mensaje Busque otro mensaje Que le edifique Pero este mensaje A cientos y miles De hermanos Le edifica Porque Porque estos temas No se conocen No se tocan mucho Entonces bueno Compartirlos Ya Yo les envío Un abrazo A todos ustedes Yo me estoy despidiendo Voy a hacer una oración Ahora Vamos a pedirle A nuestro hermano Radio controlador Acá Nuestro hermano Steven Que ponga una alabanza Vamos a orar Vamos a darle gracias Vamos a Orar Y darle gracias Gracias al señor Gloria al señor Por este tema Porque ha sido De bendición No se vaya Sin la oración Oremos al señor Digámosle al señor Que nos dé Sabiduría Cada día Para avanzar Oramos Bendito Dios Y Padre Celestial Te damos Muchas gracias Señor Por esta gran Bendición Que nos da De estar en este lugar Y compartir Dios mío Las escrituras Bendiga usted Por misericordia Padre A cada uno De los que Oye De los que Aprenden De los que Dios mío Dispone en su corazón Para aprender Las escrituras Porque esto No es lo que Yo pienso Lo que yo Simplemente creo Es lo que dice Tu palabra Y nos basamos En las escrituras Dios mío Gracias Gracias por este espacio Por mi hermano Steven Que monitorea Acá todo Dios mío Bendiga usted A cada uno Bendiga a todos Mis hermanos Que están ahí Dios mío Escuchando En el nombre De Jesucristo Nuestro Salvador Le damos muchas gracias Por su bendición La del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amén Y amén Gloria a Dios Amén